Venimos trabajando fuertemente, apostando siempre al semiller, a los chiquitos, a las chiquitas del club. Ahora incluimos el deporte adaptado, tenemos fútbol, básquet, volei, danza urbana dentro que es el deporte adaptado, que para nosotros es impresionante el trabajo porque tenemos dos profesores que trabajan a destajo. Después, bueno, fútbol, básquet y volei son las disciplinas que trabajamos todos los años y estamos implementando psicología deportiva dentro de lo que es el club para mejorar la herramienta de los profesores para los chicos. Aparte de esta actividad que es un acto inaugural, ¿se vendrán más actividades en lo que es el polideportivo de Luján? Sí, sí, el sábado pasado hicimos un torneo de sub-12 de volei, provincial, donde hubo más de 400 chicos dentro del predio nuestro. Seguramente en el mes de junio vamos a hacer un torneo del mismo tipo en lo que es el predio de la cancha de fútbol. También hoy teníamos la inauguración del torneo de integración de fútbol, pero la situación del clima, el frío que está haciendo, para nosotros no era muy bueno que vengan los chicos por el hecho de que se nos enferman, después no vienen las prácticas, y nosotros somos felices cuando los chicos están acá en el club. ¿Cuándo va a ser la inauguración del torneo de integración? La integración seguramente lo inauguramos el viernes que viene.